Ven, bebé, atrévete a me bailar toda la noche y suéltate Y te diré que conmigo lo que quieras lo puedes hacer Ven, bebé, atrévete a me bailar toda la noche y suéltate Y te diré que conmigo lo que quieras lo puedes hacer Si de que hora lo podemos completar Solo échate el tiempo y ya Cuando lo queremos vamos a chumar Ven, te quieres buscar nada Y no sé qué, I wanna see you again Y no sé qué, I wanna, I wanna know you Ven de estar contigo Pero usted es el mal que abrigo Y usted es el cariño Solo quiero de tu cuerpo